Pues nada, lo primero, bienvenida de nuevo Hola de nuevo Hola de nuevo ¿Qué tal te ha ido hasta ahora? Desde que es la última vez que hablamos Pues muy bien, muy bien Estaba muy atareada la última vez que hablamos Porque estaba haciendo como mil cosas a la vez Y la semana pasada, la semana pasada no la anterior Pero casi a finales Ya acabó el curso que estaba haciendo Que me estaba quitando la vida ¿Era de? Era de especialización en mediación general Comunitaria, familiar y eso Madre mía Sí, había hecho el curso Bueno, el grado superior de mediación comunitaria Que de todas las modalidades de mediación Es la que más me gusta Pero aquí en la comunidad de Cataluña Solo en la comunidad autónoma de Cataluña Para poder estar Yo puedo ejercer en mediadora comunitaria Pero para poder estar en la bolsa de mediadores y mediadoras Tengo que tener una carrera Que yo no tengo carrera Yo tengo un grado superior Entonces he hecho un curso de especialización universitaria Que tampoco me va a servir para entrar en la bolsa Pero me va a dar más puntos de currículo Bueno, total, que es un drama Que igual una persona que ha hecho la carrera de bellas antes Y luego hace el curso de especialización Se pone a mediar Y yo que soy mediadora Con que no tengo carrera Si no he hablado superior No puedo entrar en la bolsa de mediadores Dramático Pero bueno, que ya Esto ya me lo he sacado de encima Que es lo que me estaba ahí carcomiendo Estoy casi a punto de acabar de arreglar Los post antiguos del blog Y estoy poniendo nuevos Y el libro ya está a punto de salir O sea que ¡Qué bien! Sí Sí, sí, sí Recuérdanos cómo se titulaba el libro ¿El libro? El libro se titula Bueno, no es fantástica Es una saga fantástica Pero es Crónicas del Gino K Y esa era como la primera trilogía O sea, es una trilogía de tres libritos cada volumen Y es la primera Eso hay que leérselo Pues nada Queríamos hablar contigo Más que nada Para saber qué tal te iba todo Que veo que te va estupendamente Y también pues para que nos contaras Cómo va la cosa del anarcofeminismo Cómo lo ves tú a nivel general Y alguna cosita más Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por ahí Como titular general El anarcofeminismo Bueno, yo Mira Este conversatorio Me conecta mucho con uno Que hice hace muy poco Con unas compas Que se mueven mucho a nivel internacional Y en el cual estuvimos hablando de anarcofeminismo Y en el cual detectamos un poco lo mismo Sobre todo a nivel europeo Se va hablando Luego en otros lugares del mundo En las situaciones como Quiero pensar que incluso afortunadamente diferente En los aspectos de Posibilidad de ¿No? Sí Aquí hicimos la lectura De que El anarcofeminismo Al anarcofeminismo le cuesta mucho Abrirse paso Igual que Al anarquismo Pero por una cuestión de Casi como de renuncia De que tenemos mucho que perder Para poder poner en práctica El anarcofeminismo Estuvimos hablando mucho de Enfocados sobre todo a partir De los polémicos hechos De la CNT Barcelona Por eso también te quería preguntar Vale Pues Cogimos como ejemplo La charla Que organizó CNT Barcelona Y también mi vivencia personal Dentro de CNT Barcelona De De la cual Como ya es conocido Se me expulsó Y entonces a partir de aquí Hicimos un poco de exploración Las compañeras que igual se mueven Pues por Noruega O por otros lugares Se están dando cuenta de que Si bien es cierto de que hay Un aumento Digamos De De Chicas De chiques De mujeres De Otras identidades que se interesan En el mundo Libertario Y en el mundo del anarquismo Y el anarcofeminismo Hay como un Como una especie de choque Que hace que acaban saliendo disparadas O acaban muy decepcionadas De lo que pasa dentro del movimiento Y esta decepción viene Por las mismas causas Que identificamos aquí Quiero decir Que tampoco nos está pasando nada Extraño Extraño No sé si me consuela Aquello de Más de muchas Consuelo de tontos Pero No sé Es que no sé Claro Pero También te voy Te digo una cosa Ahora Mira no No se me había planteado En aquel conversatorio Pero Ahora estoy pensando Pues Igual también Hay una parte de Querer ser reconocidas ¿No? Dentro del movimiento Tampoco Tampoco Tendríamos Por qué pedir ser reconocidas ¿No? Ir a la ¿No? Ir por faena ¿No? Crear nuestros espacios De poder abolido ¿No? Y Ir avanzando ahí Pero vuelvo otra vez A la reflexión De que Entonces aquí es cuando Al menos En lo que decíamos En el conversatorio De esta vieja Europa Que huele a cerrar Amor Huele a amor Amor Pues Hay como mucho Que Mucho a lo que renunciar Mucho que perder Y entonces Es De la misma manera Que veo Que sería un momento Maravilloso Para Difundir la idea También veo que Cuesta mucho Cuesta mucho A ver Nos cuesta mucho En general Pero ya cuando Nos queremos meter En un movimiento Movimiento A ver No lo vais a llamar Movimiento Es una forma de vida Claro Tradicionalmente Ha pertenecido O ha sido Representada Básicamente Por ellos Cuando Reclamamos Reclamamos El espacio No que Que queremos Es que es el que Nos corresponde Exacto Porque somos La mitad Bueno Más de la mitad De la población Somos mayoría Somos la mayoría Silenciada Aplastada Escondida Ninguneada Burlada Y no se nos Reconoce Es que es algo Que a mí No 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 Me acaba De entender De entrar Yo que vengo De una sociedad Matriarcal Porque la sociedad Del País Vasco De las galerías Más matriarcal Que otra cosa Sí Claro Me encuentro con esto Y me choca Muchísimo Sí Sí que lo es Además la expectativa Que le pones ¿No? Cuando Yo hay una cosa Que destaco mucho Que es este punto Que voy a decir ¿No? Cuando Te metes en Da igual que sea Un centro social Da igual que sea Una organización De corte más De acción Social Política ¿No? Así en abstracto Ya sea Un sindicato Un anarcosindicato Le pones Una expectativa Pero además De ponerle Esta expectativa Que es cuando Te das El bofetón ¿No? Porque tienes Que acabar Dando los mismos Argumentos O teniendo que dar La misma pedagogía Que te podrían pedir En yo qué sé En la cena de empresa El curro ¿No? No sé Y eso no te lo esperas ¿No? Pero además Que tú te esperas Que sea un espacio Mínimamente seguro O sea Nuestra fotografía Es el mundo Así en general ¿No? O sea El mundo Es hostil Porque el sistema Es letal A muchos niveles Y este espacio Pues en principio Sabiendo que Y sabemos la teoría De que no existen Espacios seguros Al cien por cien Porque nos vamos Construyendo Si eso lo sabemos ¿No? Pero esperamos unos mínimos Y cuando estos mínimos No están Entonces O sea El terremoto interior Que tienes ¿No? Y el salto de fe Entre comillas Que tienes que hacer Cuando estás ahí En esta circunstancia Es muy grande Y para que esto Se comprenda Claro Tienes que estar viviendo Esta situación Porque si no la vives Te dirán No Pero si nuestros espacios Son una maravilla Hombre Hablemos ¿No? Porque esto No es así No es así Y lo que me desespera mucho Es que yo cuando empecé A estar Mucho más implicada En grupos así Más de autodefensa Deporte Anarcofeminista Y autónomo ¿No? Desvinculados De todo Era solo un grupo Era no mixto Y era muy Muy encarosa Autodefensa Y gracias De haberme encontrado Con eso ¿No? Muchas veces O sea Hay muchas situaciones Hay Muchas preguntas O sea Hay Que casi Han cambiado cosas Pero casi no Y estoy hablando De que igual hace Y te voy a decir Yo igual tenía Ponle 23 años ¿Vale? Yo soy fatal Para las fechas Y todo esto Y ahora tengo 41 Quiero decir Ya no es aquello De hace 10 años Pasaba lo mismo No Es que hace 20 años Pasaba lo mismo Me estoy refiriendo Dentro de movimientos Sociales Igual A nivel social Más Más externo A los movimientos Sociales Y al mundo Anarquista Sí que ha habido Una Puesta En público ¿No? De muchas propuestas Y tal Y eso es una maravilla ¿No? Con todas las contradicciones Que conlleva Todos los riesgos Que conlleva ¿No? El poco control ¿No? De toda la situación Y tal Pero Pero Aquí sí que Evidentemente El cambio se nota Pero dentro De los movimientos Sociales Bueno No sé Sí han cambiado Cosas mínimas Pero En aquel momento Cuando hacíamos Los fanzines En los centros Sociales Se ponían carteles Que no aceptaban Feminazis Que éramos Se supone Que éramos Nosotras Es que a mí La palabra Feminazis Me 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 puede Claro Claro Y a lo mejor Esto Igual ya no te lo dicen Tanto Dentro de los movimientos Sociales Digo no te lo dicen Tanto Porque todavía se dice ¿No? O sea Hace 20 años Pero Las situaciones Sobre todo Las que estuvimos Por ejemplo Pasando Porque entraremos En CNT Las que estuvimos Pasando En CNT Y quien dice CNT Pasa en otros Espacios Porque hablas Con compañeras De tus Narcosindicatos Y es lo mismo ¿No? Pero Estas situaciones Que pasaban Hace 20 años Siguen pasando La Digamos La mala gestión De las situaciones Pasaba hace 20 años Y siguen pasando Y Me parece Enervante ¿No? Aquello de que La gente Se pregunta O nos preguntamos Ay ¿Cómo podemos Afrontar Estas situaciones? Dices Bueno Es que hace 20 años Ya teníamos herramientas Ya os las dábamos Las herramientas Está todo inventado Pero ¿Dónde está La voluntad De aplicarlas? Es que no hay nada nuevo Y la situación Esta de Hoy no sabemos Qué hacer Y ¿Cómo lo arreglamos? Cuando ya están Las herramientas Sigue siendo la misma Pero Si es muy sencillo Vamos a ver ¿Cómo lo arreglamos? Si no tienes Nada que arreglar Lo único que tienes Que hacer Es tratarme Igual que si fuera Un tío Punto Pelota Hasta ahí Exacto Y darme las herramientas Y el espacio Que le darías A un tío Exacto Y ya está No hay manera No No hay manera Es que A ver Te voy a poner Una comparación Que igual es Tonta Pero A mí me sirve Es como si nos hubieran Puesto Una piscina De bolas Y te hubieran Dicho Ya puedes jugar Pero no te salgas De la piscina De bolas Porque ese es Tu espacio Y ahí puedes Hacer lo que quieras Y si quiero Me meto En la piscina De bolas Y la comparto Contigo Pero tú No salgas Me da esas sensaciones Como si nos hubieran Dejado Juega Pero no te voy a tomar En serio Es exactamente eso Y además Es que incluso Lo más jodido Es que Y eso no es un dato Para justificar nada Yo lo digo Porque no lo voy a justificar Es que muchas veces No se dan ni cuenta O sea Son A veces es Consciente Y a veces es Absolutamente inconsciente Y tú se lo dices Hola No me estás dejando espacio O hola No lo estás haciendo O no lo estás haciendo Correctamente conmigo O con nosotras O con nosotres Y se suben por las paredes Porque Y dices Por Dios Es muy pesado Pero tú fíjate Ya entrando a concretar ¿No? Para dejarlo No de en abstracto Porque siempre La situación Esto es como Yo también lo comparo Siempre Con el tema de De la defensa De De los derechos laborales ¿No? Siempre Cuando concretas ¿No? Lo entiendes más Pero aparte Bueno Y ahora que entro ahí Que yo siempre hago la comparación Ahora que estamos con el debate De que si la autodefensa Y el señalar agresiones Y tal Es punitivista Es como actuar como el Estado Y los policías Y tal Yo siempre digo lo mismo ¿Tú le aconsejarías a alguien Que está Que ven a tu sindicato A hablarte sobre su situación laboral Que no utilizará la autodefensa? ¿En serio? ¿En serio le dirías eso? O sea ¿Me quieres decir Que me tengo que tirar Un tiro del pie En cuanto a las Pocas herramientas Que tenemos Para afrontar De otras situaciones No me fastidies ¿No? Bueno Esto siempre hago esta comparación Porque Para que se den cuenta De 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 en qué nivel estamos Cuando estamos comparando La Del uso de la autodefensa O de Eso Señalar Una agresión Y pedir una respuesta O usar más la acción directa Es como Ah La aconsejamos para todo Menos para esto Pues entonces Igual tenemos que pensar ¿Por qué para esto Nos molesta tanto? ¿No? Que sí que lo sé Es porque claro Si señalas a alguien Que está dentro del colectivo Pues entonces Nos fastidia Ya Bueno Pero es que Antes Lo que fastidia Es que dentro de este colectivo Haya machismo ¿No? Bueno En fin ¿No? Son aquellas típicas cosas Del Feminismo Se rompe los movimientos sociales Y yo siempre contesto Bueno Es que el machismo Ya los ha partido previamente Los movimientos sociales O sea ¿De qué estamos hablando? Pues Yo me acuerdo Una de las cosas Que tengo más Vivas De cuando estábamos en CNT Yo cuando entré Ahora no recuerdo Si el grupo de género Justo se había hecho secretaría O sea Un poco antes de entrar yo O justo después de entrar Entré en ese impas No era una Una secretaría Desconozco el debate Que se hizo Si fue muy Chungo ¿No? ¿No? De si hacer secretaría Si no Si dejarlo en grupo ¿No? Porque estos debates Siempre son como muy acarnizados ¿No? Lo desconozco La cuestión es que Claro Cuando Cuando hacías un asesoramiento A una persona Que venía al sindicato Y le informabas ¿No? De cómo funcionaba el sindicato Por si le encajaba Y todo Había compañeros Que se negaban O sea Era como los médicos Que se niegan a abortar O sea Eran objetores de conciencia Declarados De que existía La secretaría De género De que existía La secretaría de género Porque Claro Para ellos informar De esto Sí, sí Era Separatismo Burgués Bueno Un término Así un poco Y claro Yo Yo me quedaba Como bastante Flipando Porque Tú imagínate Que a mí me da Por decir Pues Yo qué sé Yo me voy a negar A informar De cualquier secretaría Una que me dé tirria No sé La internacional Porque con que total Tampoco hacemos trabajo Internacionalista O hacemos poco Hacemos dos charlas Al año de algo Igual Pues entonces Y con que para mí Es un desgaste de energía Que no es el caso Pero Yo qué sé Me lo estoy inventando A mí me cae un puro O sea La organización se entera A mí me cae un puro Me dicen Tú no vas a hacer más Acogida Hasta que Te centres un poco O Informes de esto Pues eso pasaba Y las compañeras de género O íbamos ahí Y del rollo Oiga Fulanito Oye Menganito Que tienes que informar De esto Y se negaban Y eso se sabía Y eso ocurría Y se justificaba Que no se hiciera Nada al respecto Con estas cosas De Como de la libertad De ¿No? Con esos argumentos De bueno Es que él es libre De no Porque si no está De acuerdo Porque igual Cuando se debatió Y él expresó Que no estaba de acuerdo Y el otro también Ya Vale Pero esto es un poco Trampa ¿No? Pues Esta Si empezamos De que Hace Cuando pasó Lo de la expulsión Ya ni me acuerdo Bueno Que hace pocos años Y estábamos así Fue un poco Durante Antes de la Del COVID Y durante el COVID Estamos hablando 2019 2020 Pues si estamos Ya así Pues entonces A nivel interno ¿Qué va a pasar? Más que esto Además una de estas personas Me acuerdo que coincidía Y a mí eso Me hacía una bendita gracia De verdad Me partía de risa Coincidíamos Que cuando teníamos Las reuniones De De género Una de estas personas Tenía Tenía ¿Cómo se llama esto? Tenía que estar ahí En el sindicato Para Para hacer las acogidas Y los asesoramientos Y tal Y yo me acuerdo Que esta persona Nos reuníamos En una sala Pequeñina Porque aquello era Como un piso Nos reuníamos Nos reuníamos En una sala Que los balcones Daban a la plaza Duque de Medina Feli Y esta persona Fumaba Y esta persona Justo cuando empezábamos A hacer las reuniones Dejaba de estar En el despachito Y se venía Y se venía a fumar En los balcones Sí, sí, sí O se venía a hacer Cualquier Gilipollez Por ahí Ya sea Ah, pues voy a coger Un papel Que está No sé Y yo Yo lo llamaba El El señor del visillo Porque yo creo que tenía Esta cosa De querer saber De verdad que hace mucha gracia Porque es como Aquello de decir ¿Qué a qué largas Estarán haciendo Estas mujeres Ahí cerradas Y al final hasta ¿Sabes cómo se llama Esa nos que era? ¿Cómo? Cuscusero Cuscusero Pues así es Cuscusero Oh, es como Qué estúpido Pero es que me hacía Una raja Porque decía yo No puedes vivir así Pavo O sea Debes estar pasándolo mal Mucho más Te pasas mucho más mal Tú que nosotras Que es que nos estamos Partiendo de risa Porque estamos viendo Lo que estás haciendo ¿No? O sea Y era Era increíble Y esta situación Nos partíamos de risa Porque la vida ya está Y qué rabia le da Y a veces cuando Veíamos que se acercaba Por el pasillo A hacer cosas Que dices Es absurdo Entonces ya Empezábamos a hablar Como muchas tonterías De aquelarres Y sacrificios humanos Y cosas así Porque claro Decías O sea No sé Vamos a darle Al menos Un poco de chicha ¿No? Porque de lo otro Y luego había Haberlo inventado A sentarse Hombre Había uno Que quería venir Que quería venir Para saber Lo que hablábamos Así literal Porque Claro Era un descontrol Aquello Y esto creo Creo que se dijo En una asamblea Incluso Sí, sí, sí Lo propuso En una asamblea De que él Quería De que él Quería venir A las reuniones Del grupo Del grupo De género Y sentarse ahí Que él no diría Nada Y dices Gracias Solo para escuchar Y para ver Que yo que sé Que yo que sé Es absurdo O sea A ver Me estás hablando Del control Por parte de ellos Sí Y lo que Un grupo de mujeres Puedan llegar a decir O hacer Porque Espérate No vayan a montar La de Dios Bendito Y aquí No sé Entre yo que sé Qué Sí, sí, sí Este era el ambiente O sea Estamos en el siglo XXI Señor mío Señor o mío Mejor dicho Buenísimo Buenísimo Y esto era Lo más suave Y lo más gracioso Había Mira Una cosa que nos pasó Que Con que hace poco Con las Con los compañeros Que nos encontramos Que dijimos Si no fuimos expulsados Bueno Hubo gente que se fue Pero bajo amenaza No fue expulsada Pero Pero bajo amenaza Varias En total Se fueron treinta y pico personas Y eso hay que decirlo Porque se personaliza mucho en mí Pero En fin Sí Pero tú eras un grupo De Una De un grupo más amplio O sea Una persona De un grupo más amplio Claro Y yo les preguntaba Oye si me preguntan ¿Puedo explicar esto? Esto y esto Me dicen Sí, sí Tú cuentas Y mira Hubo una situación Que es que vas a flipar Mira Una Una compañera Que es de las que marchó Que ella estaba bajo sospecha Porque ella Ella era muy afín A Algunas actividades Transfeministas Y eso Pero ella no Quería Que la ceniente Se declarara nada O sea Ella tenía Su rollo Como yo Soy más Era una Tía Brujería Personal Y ya está Cada una con su Una tía muy militante Muy currante Que estaba Bueno Genial Y muy solidaria Y estuvo llevando La La red Una de las redes Creo que solo Instagram Pero bueno De cenete Y Porque genero Todavía no tenía Sus redes Las se hicieron Más o menos Cuando yo entré Un poco antes No en total Ella estaba Llevando El instagram De cenete Barcelona Y No sé Qué Qué puñetas De día era Igual eran Alrededores Del 25M O algo así Había algún motivo Concreto de fecha Y ella puso En el instagram De cenete Barcelona El típico dibujo Que está como muy bien Hecho de la anatomía Del coño Que sale toda la Anatomía Por des Y señala las partes Pues se armó Un revuelo Se armó Un revuelo Sí Porque además O sea Claro Aquello era Cero sexualizado Porque era un dibujo Era muy anatomía Y el texto era un poco De autoconocimiento Era un dibujo anatómico Que te pueden dar En cualquier facultad De medicina Correcto Y además La cnete Que ya viene De una tradición Sobre todo Por parte de mujeres libres De mucho autoconocimiento De trabajo De estos temas Para un crecimiento Personal Bla 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 Que dices No te esperas Que sea Mestre Que en las redes De CNT Barcelona No se podía poner eso Porque Se supone Uno Primer argumento A nadie le interesa Y dices Bueno a lo mejor A usted señor No le interesa Pero a lo mejor Hay gente a la que sí Que debería de interesarle O debería de interesarle Luego Y mucho Es que claro O sea Es algo como Muy eso Anatómico Que no tiene Ninguna connotación De nada Y si la tuviera No alugara Escándalo Pero es que ya Cuando empezaron A decir Que poner La ilustración De la anatomía genital Era una manera De destruir El narcosindicalismo Dices Coño No sabía yo Que el coño Precisamente Tuviera tanto poder Como para romper El narcosindicalismo Y estuvimos con la coña Pero le estuvieron Acierto A Cosi de Río Con la compa Y al final No le dejaron Utilizar las redes Del sindicato Se armó Pero aquello Por los grupos De típicos De Whatsapp De la narcosindical Todo esto No puede ser Se trató Una asamblea Una mala O sea Gritos Golpes Bueno Que esto Romperá el narcosindicalismo Porque es esto Y yo pensando Mami Lo estáis Lo estáis diciendo En serio De verdad Pues sí Va a ser verdad Va a ser verdad Que sí Que el coño Es Un rompedor Un rompedor Y claro O sea Se armó Pero es que El ambiente era este Estamos hablando De la CNT CID Barcelona Que sí Que sí Que sí Que sí Que me lo creo De la CID Me lo creo Absolutamente todo Es que Porque yo he visto Cosas Que dices Perdona Desde ningunear A la persona Que llevaba El departamento O la secretaría O lo que fuera De género O sea Ningunearla A cuando El esto El Lo diré El congreso Que se debatieron Todas Y cada una De las ponencias Que había Todas Y cada una Cuando llegó Las de género Las de Que no se me acuerdo Que Que sección Proponía La abolición De la prostitución Y tal Y cual No veas tú Las caras En serio O sea Las caras En Digamos En el sentido De Esto no interesa Esto no va A ninguna parte Esto Y decía Éramos tres mujeres Las que estábamos allí Las tres Estuvimos a favor De la propuesta Los restos Que eran Hombres No 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 Porque No Porque esto No Porque esto No interesa Porque esto No lleva a ninguna parte Porque esto No tiene Perdona Madre mía Perdona Que estamos hablando De algo Que es No es el Oficio más antiguo Del mundo Pero es el segundo Y alguna vez Habrá Que por lo menos Si no Abolirlo Regularlo Oye pues no No quisieron ni debatirlo O sea No querían Es que no No O sea Pasar por encima Esto no tiene interés Esa fue la frase Eso no Claro Madre mía Esto es muy gordo Esto es muy gordo Pues fíjate Y con el tema De la prostitución Vinieron Bueno Verónica Arauzo Sí Verónica Arauzo Hemos intentado Hablar con ella Pero no debe estar Pasando Buen Buen momento Con el tema Del debate Este Que está Claro En ese momento Está muy encendido Que para mí Tú puedes opinar Lo que sea Pero lo que no puedes hacer Es engañar A las personas Que se afinen A tu sindicato Y ahí es lo que pasó Porque dentro del grupo Había No solo había Como aquello De opiniones Blanco-negro Dentro del grupo De género Había como Un montón de grises Que al final Tenían un punto De unión Que era Bueno Pero son Nuestras compañeras De clase Por lo tanto Las acogeremos ¿No? Bueno Había gente que Había dos personas Dos mujeres Que no estaban Muy de acuerdo Con esto Pero bueno Pero que Lo que no le puedes hacer A la gente Es decirle Vale Afílate Vamos a hacer Se va a hacer Una sección Si puede ser De ramo O si no Os ponemos En Yo que sé Ni tú Espectáculos Yo que sé Que estas personas Te paguen Las cuotas Por adelantado Y que después No tengan Posibilidad De organizarse Dentro De tu sindicato Porque no Porque cada vez Que se debate Se lía tal Pollo Que no se llega A nada O cuando sale El debate Se bloquea Que es lo que tú dices Se pasa por encima Pues entonces No les cobres No les estás dando El servicio Que les has prometido Exactamente Quiero decir Es que ya es Ni el espacio Ni nada Las estás ninguneando Como las has ninguneado Bueno Peor Claro Porque se supone Que están Dentro de Tu organización Claro Se supone Que les tienes Que defender Claro Y no Lo que estás haciendo Es atacarlas Sí O sea ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno No tuvo Ningún sentido Ninguno O sea Tú ten Tenías unas personas Que además Tenían una situación De precariedad Alta Muy alta Que te han pagado Unas cuotas De muchos meses Por adelantado Estamos hablando Igual un año Sí Ya ves Y que estas personas No están siendo acogidas Dentro del sindicato Ni defendidas Eso sí Están militando Porque lo que es La acción militante La hacían Pero Y claro Te quedas así Como diciendo No Me lo puedo creer Lo que está pasando Porque esto No debería de pasar Tengas la postura Que tengas O sea Te declares Abolicionista De De abolir ¿No? Sin dar ninguna solución Alternativa Yo que sé Te declares Abolicionista Pero pro derechos ¿No? Y Lo que sé Buscando una solución De autoorganización Optes más Por la regularización O sea Que hay muchos matices Aquí O sea Tengas la postura Que tengas Estás dentro De un narcosindicato No puedes hacer esto Es que no puedes hacer esto Y luego Yo me acuerdo Que me peleé Con un personaje Le di a un personaje Por decirle algo Porque estuve haciendo un taller En el cual Se justificaba La posibilidad De que entrasen Personas afines Estoy siendo muy fina Personas afines A ideologías autoritarias Si eran De clase obrera Porque claro Se les tenía que hacer La pedagogía Pero en cambio Cuando tienes ahí Compañeras Que ya han pagado La cuota Y todavía Tú te estás planteando Si las quieres No en el sindicato Porque son prostitutas Claro Tú te quedas así Como diciendo Este señor Vive en un siglo Muy atrasado O sea En el cuatro En el cinco ¿Cómo me puede O sea ¿Cómo me puede Decir Que No Pues Una prostituta Por ser prostituta Y no ser Contada Como trabajo Como lo veríamos ahora ¿No? Porque tiene una connotación No Y además Es que le buscan El argumento ¿No? Por estatutos No se podría defender Porque tal Pero en cambio A una persona Que te defiende Posturas Directamente fascistas Sí Porque es de clase obrera Y claro Te quedas así Como diciendo No puede ser verdad O sea No te puedes llamar Anarquista No sé O sea Es que es raro Es raro Es muy raro Es que son anarquistas Vale Yo no te digo Que no sean anarquistas Pero son anarquistas Muy de boquilla Porque sí Tendrán mucha base Teórica Mucha base Histórica Mucha base No te digo Que de militancia Pero a la hora De desarrollar De verdad Lo que es el anarquismo Lo adaptan A lo que ellos Necesitan A lo que ellos Creen que es Lo que hay que hacer Y no escuchan Las voces De alrededor Ni la gente Que tienen alrededor No, no Es su idea Y si te sales De su idea Y eres No malo Eres el demonio Con patas De cabra Rabo Y cuernos Exactamente Exactamente Llegó un momento En el que Éramos O sea A su En su mirada O sea La mirada que tenían Sobre Sobre Nos Sobre Nosotros Te digo nosotros Pero Porque Ellos Es la mirada que tenían Sí, sí Había Había chicos Que habían formado Un grupo así como De masculinidades Y tal Que también tenían Como la espada De Damocles encima Quiero decir Y para ellos ¿No? Nos veían desde fuera Como un nosotros Cuando Hay gente Con la que yo Casi no coincidía Pero que a lo mejor Éramos afines Pero da igual Y nos veían Como un grupo Muy Muy unido Que quería romper El sindicato Y dale con romper No, no Si están Están muy Y siguen Siguen ahí Con la paranoia Que éramos Las Las chicas Del grupo de género Entonces Era el grupo de género Los chicos Estos ¿No? Que tenían En el grupito este Que Como de masculinidades Y tal Entonces Las 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 trabajadores Y les trabajadores Sexuales ¿No? Personas no binarias No binarias ¿No? Y Y personas que no eran No binarias Pero que eran más afines A nosotros O sea, simplemente Pero que nos veían Como un Como un todo Muy Muy homogéneo Que estábamos ahí Como para romper ¿No? Y entonces Cualquier cosa Que decíamos Cualquiera de nosotros Se ponía bajo Una lupa Y era como Claro Porque esto es Del transfeminismo Y yo pensaba Pero si Solo hay una compañera Que ha verbalizado Que es afina A esto Porque las otras Algunas se llamaban Feministas Otras nos llamábamos Anarcofeministas Otras Decían Ah, pues yo no tengo Claro si soy Anarcofeminista O solo anarquista Es que había una variedad Quiero decir ¿Sabes? Pero nos veían Como un todo monolírico Cualquier cosa que hacíamos Y lo veían Como una guerra Y un acuerdo Fue durante el COVID Y claro No se podían hacer Actos presenciales Y creo que fue Para el 1 de mayo Nos curramos Y digo nos curramos Porque te digo Una cosa El grupo de género Era un puntal De agitación Y de actividades Que alucinas O sea Que alucinas Y cuando hicimos El Twitter Bueno Una maravilla De hecho Aumentamos la afiliación Un montón Pero bueno Estas cosas Nunca las apreciamos Nunca O sea Solo a veces Solo que éramos Aumentasteis la afiliación Pero claro La afiliación Era Anarquista Claro No tenía nada Que ver con vosotras Exactamente O sea Terrible Pues me acuerdo Que por el 1 de mayo Y ese 1 de mayo Hicimos como Tres días De como charlas Así online Conversatorios Y tal Y entonces Eran de De sectores Bastante precarios Y También estuve Hablando Las personas Personas Del sindicato De vivienda Como No hay cosas Que están muy ahí Ahí como Para Dar una visión También un poco Holística ¿No? De Sobre todo Después de todo El COVID Y todo Como habían vivido Pues manteros Trabajadoras Sexuales El encierro El no sé qué ¿No? Y me acuerdo Que Que estaba hablando Una compañera Trabajadora Sexual Y había Peña De aceneteci De la propia Organización Que estaba poniendo En el chat Burradas Del rollo Mira lo que ha dicho Esto es una guerra Vamos a la próxima asamblea Va a haber una guerra No sé Bueno Y tú decías Vamos a ver Tú estás organizando Vale Que tú no lo has hecho Porque lo hemos organizado La gran mayoría Desde general Pero estás organizando Una charla Una compañera Que es afiliada Que tampoco está diciendo Nada fuera de lugar Es que no se dijo Nada fuera de lugar Creo que le preguntaron Una opinión personal Sobre no sé qué era Y pues La persona es trans Y entonces Debió hablar de eso Pero es que Normal Bueno Y a partir de aquí Empiezas a decir Pues mira Que si el transfeminismo Que si no sé qué Que mira lo que ha dicho Que en la próxima asamblea Va a haber una guerra Preparaos Porque Vamos a defender El sindicato Y tú te quedas pensando Primero estamos quedando Como el culo Delante de la gente Claro Y luego Lo que estás haciendo No tiene ningún tipo de sentido Pero es que Este ambiente Era el que había Dentro de las asambleas Tuvimos que hacer Que los impartí yo Talleres de dinámicas Asamblearias Ya no de género O de machismo Sino de dinámicas Asamblearias Porque estamos hablando De asambleas En las cuales Se daban puñetazos En mesas En paredes Portazos La gente se levantaba Aquello de que De manera amenazante Poniéndose cara a cara Así Y dices Intimidando Intimidando Incluso A una compañera Se la amenazó así Y otro compañero Se puso entre medio Diciendo Pues a ver si conmigo Te atreves Claro Es que el ambiente Era este Como para decir O sea Como para tener El morro de decir Que quien destruye El sindicato No son estas dinámicas Sino la anatomía Del coño Sí, claro La madre Que los pasen Me estás dejando Sin palabras O sea Que lo que pasó Con la Esto de que pasó Hace poco Que Invitaron Al jefe Los mozos A entrar Para que les defendiera Y toda esta pesca No es que fuera En ese momento No Es que ya venía Desde atrás Venía desde atrás Claro La expulsión O sea Cuando a mí me expulsan Todo esto Que te estoy contando Ya llevamos El tiempo pasando A mí me expulsaron En el 2020 En el septiembre Principios de septiembre Bueno Principios de septiembre Sí Se hace la asamblea De expulsión O sea Tres años Sí Desde hace tres años Para acá Por lo que estoy viendo No es que la cosa Se haya relajado No Que va Lo único es que Dentro Claro Lo único es que Dentro de la CNTC Desde el septiembre Del 2020 Pues no estamos Una gente Que les estamos Como distorsionando El distinto Porque ellos se montaban El rollo así Esta paranoia Se montaron Una paranoia muy grande Que yo hasta incluso Pensaba Uy Estáis O sea No sé Hacedoslo mirar Porque es A nivel de salud Es jodido Digo Es que va a dar Un ataque al corazón Pero Esto que pasó O sea En mi expulsión Es como Yo siempre he pensado Que es como Como un punto ágido De todas estas cosas Que te estoy diciendo Que estoy dejando Muchas en el tintero Pero te cuento Las más Significativas ¿No? Pues es como Como un ascendente ¿Sabes? O sea Hasta la expulsión Hasta el momento De la expulsión Luego sí que es cierto Que pasan Como unos meses De que hay gente Que se había quedado Que se sigue yendo Poco a poco Porque había gente Que dijo A ver si desde dentro Y hay gente Que se va yendo Que se va yendo Y luego Sí que me llegó La cosa De alguna otra Expulsión O así No solo en Barcelona Y lo último Es esto Es lo del acto Que fue ¿Julio? 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 Junio-Julio Por ahí Pues sí Por ahí Sí pues para Para el orgullo Exacto Sí Es la deriva O sea Es la deriva Que ha tomado La CNP Es el camino Que ha elegido De hecho ¿No? Porque al final No es más que eso Pero exactamente ¿Qué pasó Ese día? El día de El día de junio-Julio De la charla Vale Se tiene noticias Bueno la CNTC Publica en redes Supongo Porque a mí me llega Aunque no tengo redes Además me bloquearon Y todo el rayo Fortunadamente Me entero Indirectamente No al momento ¿No? Publica La que se va a hacer Esta charla Con esta persona La Silvia Carrasco Que la Silvia Carrasco O sea En el momento En que ellos Escogen a Silvia Carrasco Ya saben A quién están escogiendo O sea Dejando aparte El discurso Que pueda tener Hacia las personas trans Es Un discurso Que es especialmente Patologizante ¿No? O sea Dentro de las opiniones Que se puedan tener Es el núcleo duro Digamos ¿No? O sea Es de la parte más dura Aparte de eso Que a mí no me extraña Dado Lo que hay dentro ¿Vale? O sea No me extraña Que inviten A esta persona Lo que pasa Que es jodido Porque además De eso Porque Silvia Carrasco Es la persona Que denunció Que fue a delatar A los muslos A una serie De personas Que estaban Organizando Que organizaron O que estuvieron O que estuvieron Implicadas O que asistieron A unas protestas Que se hicieron En la universidad Contra una serie De situaciones Económicas Políticas Y dentro De la universidad Y esta mujer Los delató Los mosos Y es el caso 27 Y mes Que es bastante conocido Que aquí se hizo Bastante campaña Claro La CNT No solo estaba Invitando A una persona No solo Súper transfobada Sino Con un discurso Muy bestia Sino que además Esta persona Es una persona Delatora De gente De otros Narcosindicatos De sindicatos De estudiantes De movimientos sociales Pero es que ellos Ya lo sabían En que jardín Se estaban metiendo Porque es que Es un personaje Que aquí ya se sabe Quién es No es aquello Que dices Ah voy a quitar a alguien Y luego Me entero De que Era esto Entonces O no sé Tirar atrás Sabes aquello Que a veces Que pasa así Y no sabes Tirar para atrás No, no Es que ya saben Lo que hay Ya saben Quién es esta persona Entonces Organizan esa charla La gente De las movimientos sociales Lo ve esto en redes Y entonces Hay gente Que convoca Una concentración Delante de CNT Sí De No del local De Duque de Medina Celis Sino de uno nuevo Que tienen en otro bar Porque en el de Duque de Medina Celis La verdad Es que era complicado Hacer actos Porque era un piso Y entonces Era pequeño Era pequeño Y los actos No lucían Sabes Era como Es como hacer Vaciar el comedor Y hacer una charla En el comedor O sea Quedaba un poco así Desangelado Bueno Y eso Y hay gente Que organiza una concentración La concentración La concentración Se anuncia por redes Que ellos ya sabían Que había esta concentración Y que no fue por sorpresa No, no, no Y entonces Lo que pasa ese día Es que Según CNTG Posteriormente Bueno Dicen que ellos No se coordinan Con Con los Mossus Pero Se están haciendo Directos Desde la concentración Que yo estuve siguiendo Todo el directo Ah Y entonces Los directos De la concentración Se ve perfectamente Bueno Se ve muy bien Y te lo van Te lo van relatando En los directos De que cuando había Personas del sindicato De la CNTG Que estaban hablando Por teléfono Se veía A Mossus En la esquina Hablando por teléfono Y que entonces Los Mossus Custodiaban A personas Que iban a entrar En el acto Es decir Se estaban coordinando Para Que las personas Cuidaran el target Aparte de que Bueno En las imágenes Y las fotos Se ve bastante claro Cómo están Confraternizando Sonriendo Con los Mossus Porque se puede dar La situación Pienso yo Siendo muy veneno Se puede dar La situación De que Vale Me llenan Una concentración Delante de Luca Y yo como Narcosindicalista No me pongo a pensar Jolín Es la segunda Concentración Que me hacen Que me llenan Delante de mi local Porque cuando Mi expulsión Se lió Una concentración Delante de Luca Y Metinaceli Es la segunda Vez que me hacen Una concentración Igual tendría Que pensar ¿Por qué? Vale No hago este proceso Sigo para adelante Como los duro Bien Vienen los Mossus Porque Por si se lia No lo sé No acostumbro a ser así Alguien tiene que avisar Ellos pueden decir Fue la Silvia Carrasco No le podemos decir Que no Podría ser Pues lo que tú Tú no haces Es confraternizar Con ellos Ni coordinar La entrada De la gente Con ellos Ni ponerte a reír Ja 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 Y hablar Con ellos Ni irles señalando A ellos La gente De la manifestación Quiero decir Se pueden dar Un montón De situaciones Que no sabemos Que puede ser Que los Mossus Los llamaron Las personas Que iban a hablar Porque tenían miedo Porque la concentración Eso puede ser Pero tú Como narcosindicalista Que se supone Que tienes una ética Unas líneas rojas Que no cruzan Lo que no haces Es lo que se hizo ese día Incluso puedes hablar Las cruzaron todas Hombre Incluso puedes hablar Con la ponente Y decir Vamos a organizarlo De manera que no hace falta Que venga la policía No sé Es que incluso Hasta yo les estoy Dando posibilidades De organizarlo De manera Estás haciendo el trabajo Claro Pero O sea Es cruzar Toda una serie De líneas rojas Y luego Claro Yo no sé Lo que Yo sé que hubo gente Que les reclamó De manera Como oficial De decir Cómo estáis invitando Una persona Que delató a personas De nuestra organización Cuando se supone Que estamos Trabajando juntos ¿No? O sea Que es un caso Que además No está cerrado Es que no está cerrado Y todavía no hay sentencia No hay nada ¿No? Me imagino Y entonces Yo sé que se les Que si no se les reclamó Públicamente Sí que se les hizo El reclamo oficial ¿No? De decir Oye ¿Qué onda? Desconozco la La respuesta Pero vamos O sea Es que no tenía Ningún tipo de justificación Es que lo fijaron Todo Todo Absolutamente Todo Y luego se pusieron Yo que estaba En el Viendo el directo Se metieron en el Chat del directo Que además yo Por cómo escribe Ya sabía Qué personas Estaban escribiendo Y se estaban metiendo Con toda la gente Que estaba afuera Con los mismos insultos Y lenguaje Que utilizaban En el 2020 2019 O sea que no No han avanzado Absolutamente nada Nada Absolutamente Nada 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 Bueno Vamos a decir Lo han empeorado Claro Porque Llamar a los mosos Es que no O sea Yo cuando me enteré De la noticia Digo Eh Qué pasa Que fueron con cócteles Molotov Y se los tiraron A la puerta O qué Y yo decía Es que no Eso no puede ser Y ya cuando había Alguna imagen Digo Eh Es un mosu El que está entrando Dentro Sí Y luego me enteré Que era el jefe Sí Digo Eh A ver Esto es la CNT O qué es O es una El sindicato Solidaridad de vos Claro Es que Yo Yo creo O sea Si no se han dado cuenta Todavía De la magnitud De lo que pasó Ese día Si no ya se han dado cuenta Ya no se van a dar cuenta Nunca más No no se han dado cuenta Yo creo que Sin nada En su En su trece O sea En su idea De que ellos Lo hacen bien Ellos Son los que tienen El nombre Vamos a ponerlo así Porque no tienen más Que el nombre Y el resto O sea No tiene cabida No tienen Razones No No tienen nada Nada Son Lo que digan ellos Y vamos a decirlo así Pamisa El resto no No O sea Se están convirtiendo En un sindicato Totalmente Amarillista Y vertical Sí Absolutamente Sí O sea Se han convertido Ya Vamos Yo me acuerdo Cuando Cuando todo el tema De mi expulsión Fue porque Una compañera Y otras chicas Que no estaban En CNT Por eso fue un poco Complejo La cuestión Denunciaron públicamente A un afiliado De CNT Por toda una serie De actitudes Una lista De actitudes ¿No? Bueno Aparte Todo lo Mal que se llevó A nivel interno Y tal Me acuerdo Que claro Justo Con el grupo De género Estábamos Intentando elaborar Una especie De Yo le llamaba El protocolo Antiprotocolo Que era como Una manera De poder Afrontar Situaciones De este tipo Dentro del colectivo ¿No? Teniendo también En cuenta Mi experiencia En eso Una manera De afrontar Es las situaciones De este tipo En el colectivo Sin traspasar Una serie De líneas rojas Pero con un poco De flexibilidad Es decir Porque a veces Por mucho que tengamos Muy buena intención En aplicar un protocolo A veces esto Hace más daño O el protocolo Le faltan cosas Y ahí La cagamos ¿No? Entonces bueno Claro Hay que decir Que a veces es mejor Que hay un protocolo Que no haya nada En el caso de CNET No había nada No había nada De nada Entonces estábamos Empezando con eso Se da la situación De denuncia Se propone Y yo lo hago Personalmente Y otras compañeras De aplicar Aunque sea El borrador De protocolo Para solucionar La situación Con que no está Aprobado Por la asamblea No sé qué No Y es como Vale La única manera Que se tenía Para gestionar eso Era Una comisión De investigación Y dice ¿Para qué? Amiga Y es como Total Que al final La comisión De investigación Nos la aplicaron A mí Y a la compañera O sea Al chico En cuestión No Ya, ya, ya Es que fue surrealista Fue muy surrealista Porque Estaban empeñados En que yo Llevaba la cuenta De Twitter Que yo no la llevaba De las agresiones Que era una cosa Como muy pensada Por mí La compañera Y otras más Para Yo qué sé Como una especie De complot Bueno Bastante horrible Y Pero qué ambiente Más paranoico Hay Sí, sí, sí O sea Es que era Era bastante asfixiante Eso Y se aplicó La puñetera Comisión de investigación Que dices ¿Qué he hecho? Para que investiguen Para que investiguen La comisión De investigación Habló Con Con la chica Se supone Que habló Con el chico No me fío De que se hablase Con el chico Por la persona Que era Vale Luego Bueno Es que Había muchos inputs Que Creo que saben Que no nos Creo que no saben Que nos llegaban Algunos inputs Que sí que nos llegaban Entonces nos enteramos De qué onda Llevaban ellos Y decías Vamos a pillar La de Dios ¿Sabes? Y dices Vamos a pillar Y luego se me aplicó A mí La comisión De investigación Pero como de escondidas Una compañera Trató de investigar Sin que yo lo supiera Si yo estaba en el Twitter Que no estaba Bueno En fin Total Que con eso iba a decir Que la rigidez Del sindicato Incluso una situación Que era como muy crítica Y en la que te están dando Posibilidades De decir Sobre todo personas No era yo sola Otras personas Que habíamos tenido Alguna experiencia En situaciones así La rechazas Porque no está aprobada Y no está En el BM Y no está En los estatutos Y no está En nadie Dices Sabes perfectamente Que con la comisión De investigación La vas a cagar más Te viene bien Ya sé que te viene bien Pero la vas a cagar más El caso se va a incendiar Va a ser un drama Y luego la culpa Va a ser de todo el mundo Menos tuya Y así pasó Y así pasó Por su puñetera rigidez No por nada más Y luego Fue una suma de rigidez Y paranoia Otra cosa No fue Y claro Estas rigideces Te hacen plantear Yo lo pensaba Si al final Y me conecto mucho Con lo que decías De que se están convirtiendo En un sindicato amarillo Y tal Y lo comentaba Con unas compañeras Del conversatorio Que te decía Digo Si al final No hace Digamos que un tiempo O bastante tiempo Que lo que se está haciendo Es crear unas instituciones Unas instituciones anarquistas Pero instituciones Al fin y al cabo Que son rígidas Que es algo Algo que choca mucho Instituciones dentro Del sindicato anarquista Bien Buen camino Claro Dices Es muy jodido Es muy jodido Porque lo que están haciendo Lo que se está haciendo Es esto En varios aspectos Pero en este Que es el que estamos Como hablando ahora más Se está como Rigidizando mucho más Y se está convirtiendo Aquello en una En una especie De institución Que ejerce el control ¿No? Como lo hacían Del grupo de género Ejerce la represión Como lo hicieron Pues en el caso De la De la expulsión nuestra O en el caso De la charla De junio En julio Es decir Fueron cómplices De toda la represión Al grupo Que estaba fuera Y luego Pues este Aislamiento De los grupos Que no nos gustan La cerrazón De Tener unos debates O de Tener unos cambios Internos Yo entiendo Que es muy complicado Pero Precisamente Una de las esencias Del anarquismo Es esa flexibilidad Que tienes que tener Unas líneas rojas Que no traspasar Que eso es lo que Lo diferencia De otras Ideologías O como se lo quiera decir Bien Pero No te puedes Rigidizar de esta manera Porque al final Me acuerdo La asamblea previa La de mi expulsión Que ya Fue bastante Peña amenazando Con que se me iba a expulsar No recomendándome Que me fuera Antes de que me expulsaran Había una persona Que empezó a apelar A que las masas De Barcelona No le interesaba El tema De las agresiones Y tal Yo estaba pensando Pues seguramente Le interesa más El tema Del feminismo Que del narcosindicalismo Porque las masas De Barcelona No te conocen Estás hablando De unas masas A las que tú no llegas Porque eres Tan rígido Tan cerrado Tan Que es que no Te niegas a trabajar Con los grupos De apoyo Durante La ¿Cómo se llama esto? El confinamiento Te niegas a trabajar Con ellos A nivel de barrio Te niegas a trabajar Con los sindicatos De vivienda O te da pereza Vale, sí Hay dos afiliados Que son los sindicatos De manteros Pero miras mal Al sindicato De manteros Miras mal A las Kelly Y en vez de trabajar Con ellos Y decir Pues igual Si tienen que organizarse Así Es porque Nosotros Hoy Y nosotras Nos cuesta Con nuestra estructura Darles una cabida Y pensar con la cabeza ¿Cómo se puede hacer? Te cierras Bueno, pues Piénsalo El problema es tuyo Claro No es el problema De las masas No es el problema De las mujeres No es el problema Del mismo sindicato El problema es tuyo Exactamente Exactamente Tienes un problema Enorme Y lo malo Es que ese problema Enorme Que tiene esa persona Es un problema Generalizado Pues sí Y no hay manera De romper Esa pared No hay manera O sea Yo veo El anarcofeminismo Se está pegando Con esa pared Sí Es una pared Muy grande Muy dura Es que ni Ni con un taladro De estos gordos La rompes Y todo lo que se hace Que se hace Se intenta hacer mucho Sí Lleva muy pocos resultados Por eso mismo Por esa pared Y lo malo Es que esa pared No solo está formada Por hombres No, no Está formada también Por mujeres Que se llaman feministas No lo son No No lo son Claro Y aquí andamos En un debate Que a mí me parece Muy interesante Que Que es una De las cosas Que decía yo antes De Cuando se Se hace como muy popular Una lucha Como es el caso Del feminismo Es muy chulo Pero también es un Aquello que dices A ver por dónde va a salir esto ¿No? Porque el sistema Lo fagocita Tal Y entonces Yo sí que creo Que En eso que decías De mujeres Que se Se nombran feministas Y no lo son Es porque realmente Tienen una idea Del feminismo Que no es Lo suficientemente Antisistema Como lo es El anarcofeminismo No sé si me estoy Explicando mucho Pero Yo te entiendo Sí ¿No? O sea Es aquello De De tener una Como una idea Un poco superficial O un poco por encima Parcial De lo que es el feminismo Que además Es una idea Como muy egoísta ¿No? De Civilista ¿No? Como de derecho O de cosas así ¿No? Y Y además Es una idea Que aparte De ser parcial Es un Es un poco chungui Porque Si no reflexionas Lo suficiente En lo que concierne A cómo se alinean ¿No? El patriarcado El capitalismo El colonialismo Que está todo Completamente unido Y la gente No lo ve No lo ve Y corres el riesgo De ser una persona Altamente autoritaria Que también Es un Derivado Del patriarcado Del capitalismo Del colonialismo Exacto Sin darte cuenta ¿Eh? O sea No es Pero sin darte cuenta Pues Pero es que claro Lo que Estás diciendo El patriarcado El colonialismo El capitalismo No es que estén unidos Son siameses Es lo mismo O sea Comparten Órganos Sí Aunque tengan Tres cabezas Diferentes Que hay veces Que hasta lo dudo Que creo que es la misma Pero Comparten órganos Exactamente Y no se dan cuenta De que El discurso Que llevamos Toda la vida Oyendo Parte de ahí Y estás asumido Y asumida Por ese discurso Eres rehén Pero rehén A sabiendas Porque es que encima Sabes que te lo están vendiendo Sabes que eres Parte de ese discurso Quieres salir Pero para hacerlo Te enfrentas A quien Se supone Que quiere romper Ese discurso Exacto Exacto Y claro Es que esa es una dinámica Que no Lo único que llevas Al enfrentamiento Sí Y a que Lleva también A lo que decías tú Que al final El narcofeminismo Será como una pared Porque hay esta especie Como de colaboración De compañeras Y colaboracionista Como pasaba La segunda guerra mundial Los colaboracionistas Con los nazis Exactamente Mira a mí Yo igual Se podría hasta resumir Se podría comparar Cuando 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 hablamos De anarquismo Al final Podemos resumirlo En No queremos Tomar el poder Sino Queremos abolirlo Exactamente En el caso Del narcofeminismo Es No quiero tomar Unas cotas De poder Que tú me des O no quiero Que me des Las migas Del pastel Que tú tienes Montado Sino que quiero Crear Este espacio De abolición Del poder Capitalista Patriarcal Colonial Colonial Y no quiero Quiero hacer yo El pastel Exactamente Quiero una receta nueva Que la voy a hacer yo Con mis compas ¿No? Tomando todo esto De referencia Pero Claro Esto requiere Ponerse a pensar Que Ya te digo Estoy conectado Todo el rato Con el anterior Conversatorio Que es Al final ¿Por qué nos estamos ¿Por qué nos estamos Guiando Por esta creación De espacios Donde no exista El poder O nos estamos Guiando Por Ayay Quiero tomar Un poco De poder Aunque no Lo procese Conscientemente De esta manera Pero luego Se dan Todas estas Situaciones De aquellas Que son buenas Porque no se Portan mal Que son las Que ¿No? Hacen más duro Este muro ¿No? Con el que se Chocan El narcofeminismo Y es un Melonazo Abrir esto también Pero hay que decirlo Y en CNTC Pasaba exactamente Esto El grupo de género Era un espacio De abolición Del poder Porque no existía Eso Y tenía un funcionamiento Muy horizontal Y luego se topaba Con toda una serie De muros En los cuales Había compañeras Que también Estaban poniendo Ahí Ladrillos En este muro Desde el punto De vista De la institución De CNTC Las compañeras Que ponían ladrillos Eran las buenas Y cuando Te hablaban De feminismo Porque tendían Mucho A hacerte Estas lecciones Te las contraponían Porque ellas También son feministas Pero ellas No hacen esto O no dicen esto O dicen lo contrario Y no solo es Colaboracionismo Sino es Prestarte Te duela o no Pero Prestarte A ser el argumento O sea El ¿Cómo se llama eso? El arma arrojadiza El arma arrojadiza Contra las demás Y dices Bueno Pues igual Tenemos que preguntarnos A nivel inconsciente Tenemos esta dinámica De No porque yo quiero Alcanzar un poder ¿No? Derrocar un poder Para ponerme yo O tener un poco De tocar un poco De poder O quiero otra cosa Y para mí Eso es parte De lo que pasó También Porque me acuerdo Mi asamblea de expulsión Que yo no pude subir Porque Varias compas Me dijeron No subas Porque Igual Te pegan No, no Fue muy violento Fue muy violento Todo fue muy violento Había Tres compañeras Que estaban Liderando Toda esta especie De discurso De ¿Por qué está? ¿Por qué habéis venido aquí A destruirlo todo? Y mostrarse Como las que Me querían expulsar A mí Y a las demás Como buenas Anarquistas Y como buenas feministas Y la fotografía Era ellas tres Y detrás Todo un montón De tíos Pero te voy a decir Una cosa La gran mayoría De tíos que había ahí Nunca vinieron A las asambleas De afiliación Vinieron como Brazopalos Ya Vinieron como Barrera de contención ¿No? Claro Y para votar Sobre todo Para votar Hombre, claro Sí Si había que votar Que cuanto más gente Estuviera En contra De ti Y del resto Mejor Evidentemente Con lo cual Oyendo todo esto Más todas las referencias Que ya tenía El anarcofeminismo Lo tiene Muy Chungo Sí Creo que la ventaja Del anarcofeminismo Es que Si no puede Trabajar bien En un anarco Sindicato Por poner un ejemplo Sí que puede Trabajar bien En movimientos sociales O sea Yo creo que Es muy versátil El anarcofeminismo Es cero rígido O debería serlo Pero en general Es muy poco rígido Y tiene Tiene mucha capacidad También para Sobre todo A través de Pues como grupos Más de círculos De mujeres O grupos de conciencia O autodefensa O tal Tiene mucha capacidad Para Como para incluir ¿No? Y para poder Explicarse De una manera Muy sencilla Lo que propone Y creo que es La ventaja Que tiene Y a lo mejor Igual si Nos estamos dando Muchos golpes Contra una pared Pues igual es decir Pues oye Aquí te quedas Y me voy A otro lado Que igual Es más nutritivo Da más frutos ¿No? Igual Igual Me lo estoy inventando No estoy proponiendo No, no, no Yo creo Mira Es lo que te iba a decir El anarcofeminismo No necesita unas siglas Para trabajar No necesita un espacio Definido para trabajar No Se puede trabajar A nivel de calle Sí A nivel de asociaciones Lo que dices tú Autodefensa De lo que sea De lo que sea Pero no necesita Unas siglas Que les respalden No Y eso es lo que No que se quieren Dar cuenta ellos Que puede seguir Se puede seguir Trabajando A cualquier nivel Y tu pared Para ti Jugar a la pelota Al fútbol A lo que te dé la gana Al frontón Lo que sea Date O darte de cabezazo Si quieres A ver si la rompes Pero Igual ese es el miedo También que tienen Puede ser Coño Estas No trabajan Bajo mi dirección Se van por donde Les da la gana Son como el agua Resquicio que ven Resquicio en que se meten Sí Dice No las puedo controlar Y al final Es una Un problema de control Por lo que estoy Viendo Sí Y en cuanto En cuanto Esta gente En cuanto Esta forma de pensar No tiene El control Es cuando se monta La mundial Y se llama A los cuerpos De represión Es que fue muy fuerte Es que fue muy heavy Fíjate Que con todo Lo que había pasado Yo con CNTCIP Cuando Cuando vi los mosos Ahí en la puerta Yo el local Ese no lo conocía Yo recuerdo cuando estaba Que lo estaban mirando Un local Para hacer charlas Y cosas más así Un poco mejor Quiero decir Que no tenía Vinculación con el local Y yo lo pasé mal En CIT y tal Pero Es que Me dio hasta por llorar De pensar Lo que la cabeza Lo que la cabeza Será Ya no la CNT ¿Eh? Al anarquismo Es muy gordo O sea No sé ¿Sabes? Es como ¿Por qué estamos dejando Que esta gente O sea Que le hagan eso A anarquismo No sé Me vino como una bajona Y dije La madre que lo Pobre ¿No? Es que Es que pasa eso O sea El anarquismo A nivel general Y lo hablaba el otro día Con otra persona Se le ve O sea Anarquismo Igual Caos Y no es así No El anarquismo Nunca es caos Todo lo contrario Es todo lo contrario Lo que pasa Es que no es Control De arriba Abajo Exacto Es colaboración De lado A lado Exacto Y me da igual El color que tenga Que tengo al lado O el sexo En el que se identifique O el género Que proclame O lo que sea Es persona Punto Pelota Hasta ahí Exacto Exacto Y es colaboración Con personas Y ya está No es caos Es que no La gente No le entra Eso en la cabeza Claro Durante 40 años Nos vendieron El anarquismo Es caos O los del demonio Vienen con el tridente Y bueno Lo queman todo Los demonios Pues igual había que empezar A quemar cosas Y yo sé de uno Que cuando oiga esto Va a decir Y hasta Lourdes Con el lanzallamas He dicho que me voy a comprar Un lanzallamas Y voy a empezar A quemar cosas Dan muchas ganas Fíjate Que conecto mucho Con esta idea De que el anarquismo No es caos Sino todo lo contrario Porque además Aparte de ser colaboración Y ser apoyo mutuo Y solidaridad Es responsabilización Claro Entonces Cuando tú En tu colectivo O sea Lo que estás Estás fundamento O sea Estás fomentando Este control Verticalísimo Además O sea Como muy férreo Aunque no sea Por medios Oficiales Que también Sino Con esta vigilancia Del señor S Que nos vigilaba Cuando hacíamos La reunión El señor del visillo Y todas estas estrategias Y tal Es que te estás bombardeando A ti mismo No estás practicando Ni la flexibilidad Ni la crítica Ni la autocrítica Ni el debate Ni la responsabilización Tuya También De De dejar a la gente Un poco también Ven en paz ¿No? Y de confiar En la responsabilidad De las demás Personas Sabes que no están Haciendo nada Malo Lo que pasa Es que te contradice Gestiónatelo Sé responsable De lo que sientes Gestiónate las emociones Afróntalo De una manera Yo que sé Un poco más responsable No puede ser Cuando Hay unos compañeros Que te están diciendo Podemos afrontar En la cosa esta De la agresión Con una especie De protocolo Que habla de responsabilización Individual Y colectiva ¿No? Del colectivo Hacia las personas agredidas Hasta la persona Que ha cometido Una agresión Para acompañar A todo el mundo ¿No? Un poco así Y en vez de escoger esto Escoges una comisión De investigación Estás escogiendo La institución En vez de la responsabilización Sabes perfectamente Como anarquista Que La responsabilización Hace camino al andar Construye Mucho A nivel colectivo Individual Y el control no Es que es muy difícil Responsabilizarse De lo de que Cada uno piensa Hace y dice El sistema No nos ha enseñado A ser responsables Nos ha enseñado A ser Niños Exacto Hay un papá Es el que Digamos Toma las decisiones Y te dice Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Tienes que hacer lo demás allá Y claro Haces caso a papá Todo para adelante Todo perfecto ¿Pasa algo? Ay papá No El anarquismo no es eso No es eso El anarquismo es todo lo contrario Exactamente Coño He roto la bici O la tendré que pagar O arreglar Y me las tendré que Componer Exacto Sin decirle A papá Que es que se me ha roto la bici Exactamente No Y en el caso de las mujeres En el caso del narcosindicalismo Esto es todavía peor Ya no nos tratan como niños Nos tratan como bebés A los que hay que dar de comer Hay que limpiar Hay que educar Sobre todo Educar Que no sé qué montres Me pueden educar a mí ya Oye Cualquier cosa se van a inventar Eso es lo que nos tratan O sea como a bebés Pero a bebés Que no andan todavía Al bebé Que se le puede llevar De aquí para allá De allá para acá De al otro lado Porque todavía no anda No es autónomo Pues así nos tratan Para esta gente No somos entes autónomos Somos entes dependientes Y no tenemos La suficiente inteligencia Y te estoy hablando A nivel personal Para ellos no tenemos La suficiente inteligencia Como para movernos A nuestro aire Pensar lo que queremos Hacer lo que queremos Defender lo que queremos No Somos entes dependientes Esto ya no es O sea ni esclavismo Los esclavos por lo menos Trabajaban A nosotros A nosotras no se nos da Ni eso Ni esa opción No eres independiente Eres un ente dependiente Y me puede A mí Esa forma de pensar Me puede Y es lo que veo Que está pasando A nivel de Anarcosindicalismo En las instituciones En las instituciones Que no deberían De ser instituciones Que deberían De ser Una reunión De personas Iguales En derechos Y en deberes Exacto Y no los Y hasta aquí Mi alegato Anarcofeminista No pero es que Además es que es así Porque Yo me acuerdo Cuando Cuando entré Una de las primeras Cosas que me dijeron Lo primero Sí Lo primero que me dijeron Fue No te No te pienses Que Que vamos a hacer Charlas De tu libro Porque aquí no Y yo Me lo miré El pavo así Dije A mí no me hace falta Que la CNT CIT Me organice Charlas Sobre mi libro Porque Yo hace Estos dos libros Que he escrito Ya hace tiempo Que los escribí Ya he hecho ya El subidón de charlas Ya lo he hecho Que además es un cupo De charlas muy limitado Porque somos Somos poca gente Entonces Estás como un año y medio Haciendo charlas Y luego ya Adiós Digo ya está Pues que además Yo he venido aquí a militar O sea Yo no he venido a nada ¿Sabes? Y había compas Compañeros Por llamarlos de alguna manera No por nada Sino por mi experiencia En CNT Hablo de ellos en concreto Que sin haberse leído Mi libro La había enojeado Que yo no soy una experta En nada Quiero decir que Bueno Y me venían a explicar A mujeres libres Los hombres me explican cosas ¿No? Sí Y yo decía Yo pensaba Ya Ya lo sé Lo que me estás contando Ya lo sé Y me quedaba así Y yo les preguntaba ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? Y me lo decía Como para darme alguna lección de algo Yo pensaba No sé ¿Qué lección me quieres dar? Porque es que no lo estoy entendiendo Pero tú fíjate Que además de querer darnos lecciones Y educarnos En cosas varias Ya no solo en historia De mujeres libres y tal Luego también somos algo Que aquí es cuando se demuestra mucho Que son como una institución Somos como una bolsa de votantes Y esto pasa en muchas organizaciones Eso es como cuando hay los Cuando en los años En el siglo pasado Había los debates Por si las mujeres podían votar o no Y los partidos hacían sus debates Buscando su caballo de batalla electoral Y había que si las mujeres Botan a derecha a la izquierda Y a ver quién conseguía más afiliadas Para ganar el debate Y para que les votaran Pues hacen exactamente lo mismo Por mi experiencia Ahora somos una pequeña bolsa de votantes Entonces según como sople el viento Lo que hacen es decir No tanto Porque les caíamos mal Pero Normalmente Pero Según lo que se quiera debatir Entonces ya no caes tan mal Porque claro Hay que votar Entonces si hay que votar A ver Las de género que hacen A ver qué argumento les das Para que voten A ver qué argumento les das O cómo las favoreces Para que te voten la ponencia En el próximo congreso O Etcétera Y dices Estáis actuando Como los partidos Es que Es muy desagradable Porque no solamente te ven Como alguien A quien ejercer de tutor Y de profesor Sino que te tratan Como un bloque de votantes Como una cifra Como Y como una Incluso como Un Un peón Cuando piensan su estrategia De ¿No? Es como Es bastante jodido esto Es en qué mente cabe Porque se supone Que la esencia del anarquismo Está por encima de todo esto Chicos Es que duele Claro Duele muchísimo Que te traten como un número Exacto O sea Te tratan como un número A nivel de A ver qué estrategia Saco O me invento Para que este grupo Al que no respeto Al que intento enseñar cosas Que saben perfectamente Porque son las que les interesan Exacto Y las conocen Y han vivido con ello Con ello Toda la vida A ver qué estrategia Me saco Para que Hagan lo que yo quiero Correcto Y te trae O sea Es que es muy difícil Describir esa sensación El que no ha pasado por ello No se puede llegar A dar cuenta Y no se dan cuenta Que ellos también Pasan por lo mismo A otro nivel Exacto A nivel laboral A nivel institucional Y a nivel Es lo mismo Y les oyes hablar O sea Cuando les pasa a ellos Dicen Porque este gobierno No sé qué Porque este Mi jefe No sé cuánto Bla, bla, bla Bla, bla No se dan cuenta Que hacen lo mismo Con nosotras O sea Es de arriba siempre El El verticalismo De A mí me hacen esto Yo hago esto también Y bueno Está bien Porque es lo que me han enseñado De toda la vida No Porque te lo hayan enseñado De toda la vida No tiene por qué estar bien Rompe con eso Rompe con eso Pues no rompen Te rompen a ti la cabeza Claro Volvemos a lo del principio Son todas aquellas cosas Que no cambian Porque entonces Si cambian Alguien tiene mucho Que perder O alguien cree Que tiene mucho Que perder Ojo A lo mejor Tiene mucho más Que ganar Es que no se dan cuenta De que igual Ganan más De lo que pierden Exactamente Pero Todavía están Con este rollo Tienen mucho Que perder Perderían mucho El control Perden el control Y tú dices ¿El control De qué? Exacto ¿Y para qué quieres Tener el control De qué ganas Con eso Aparte de malos rollos Gente que se va Al sindicato Gente que está descontenta Gente que se quema Gente Porque además Es todo Ya no es solo Que te expulsen Son los malos rollos Las quemazones La gente que no va A las asambleas Porque está Hasta las narices De ciertas actitudes O de ciertas peleas O de ciertos debates Todo La gente que se va La gente que dice Uy Esta persona Que siempre venía ¿Dónde está? No se da ese afiliado Pero no viene ¿No? Y todas estas cosas Y cada cierto tiempo Hay aquellas asambleas En las cuales Nos preguntamos ¿Y por qué no avanzamos? ¿Y por qué la gente No se queda? ¿Y por qué la gente Se quema? Pero llevamos así Mucho tiempo En serio No lo veis La pared Es la pared Es enorme Invisible Pero enorme Mira Es como lo que está pasando Ahora en Gaza O lo que pasó en Ucrania Pero bueno La barbaridad Que estábamos viendo En Gaza ahora Ahí Hay un problema No es un problema De Que este es terrorista Que me ha atacado Que tal Que cual No, no Es un problema De un país De hace 80 años Se constituyó Hace 80 años Que quiere echar al mar Literalmente A la gente Que vivía En ese país Desde hace 2000 años Se quieren quedar Con todo Con todo Y les da exactamente Igual el medio Pues aquí está pasando Lo mismo Se quieren quedar Con todo El poder Que siempre han tenido Por cierto Y les da igual El modo De nacerlo Que nos tienen Que al narcosindicalismo Hay que pisarlo Se le pisa Hay que bombardearlo Se le bombardea Es más o menos Salvando las distancias Que son enormes Es lo mismo El poder Poder Lo hago porque puedo Bueno Pues igual no puedes Exactamente Igual no puedes Porque el que tienes Enfrente También tiene Su raciocinio También tiene Sus argumentos Y también tiene Sus armas Y a lo mejor No te has dado cuenta Que sus raciocinios Sus argumentos Y sus armas Son un poquito Más grandes Que las tuyas Y el número De que tiene Esos argumentos Es un poquito Más grande Que el tuyo Y a lo mejor No te sale tan bien La jugada Como crees Y esa gente Se te va a escapar Por donde menos Te lo esperes Estamos con El lenguaje Belicista Pero es así Y te va a atacar Por donde menos Te lo esperes Y la culpa Va a ser de esa persona Y la culpa Y la culpa Va a ser tuya Exactamente Por no escuchar Porque simplemente Con que hubieras puesto oído No oreja Oído Igual las cosas No hubieran llegado A ser Exacto Pero Igual que La civilización occidental Está apoyando A Israel Pues La A ver A nivel social Si se ha visto Un movimiento Más a favor De las mujeres Pero no es suficiente No No porque al final Las propias mujeres Se Integran en ese En ese movimiento A ver se integran En el movimiento feminista Pero Desde el Punto de vista Contrario Exacto Y ahí no Así no se hace nada Claro Es lo que decíamos Al principio De El riesgo El riesgo De cuando Empieza a ser Como muy popular El tema Aparte de que Te salen las ministras Con la camiseta De Yo soy feminista Las ministras Socialistas No sé en qué Puñeteras elecciones Que salió una Yo también soy feminista Y yo Que te chirría mucho Sí Todo es feminismo De todas Somas feministas No lo puedo Cuestionar Porque entonces Está repartiendo Carnets Carmen Calvo Creo que fue La que salió Pues ves Y luego pues eso Que al final Es muy fácil Que Digamos Que lo que se acabe Llevando la gente Las mujeres En este caso Sea Un discurso superficial Del feminismo O que sea Más tendente A Voy a coger yo El poder ¿No? Aunque no lo he tenido Pues ahora lo cojo yo Y voy a Ejercerlo yo ¿No? Que no es la cuestión Pero bueno Esa es la cuestión Exactamente Entonces No tiene esta parte Tan antisistema ¿No? Que decíamos antes De que es mucho más profunda En el narcofeminismo Y ese es el riesgo También es cierto Que si claro Si el movimiento anarquista No acompaña Al narcofeminismo Y no le da aire Entonces Lo tenemos muy complicado Para poder ¿No? Hablar De Poder hacer llegar No hablar Porque ahora hablamos Poder hacer llegar A más mujeres Y a más gente ¿No? Este Este Discurso Y esta Opción Y esta alternativa Narcofeminista No nos están haciendo Ningún favor Con estos muros Entonces Nos están como Dificultando el trabajo Y hablando la faena Y decir Bueno pues ahora Vamos a dar la vuelta ¿No? Aquí no hemos podido Vamos a dar la vuelta Y aunque somos pequeñitas Vamos a tener que empezar Por lo pequeñito Y luego a ver Si podemos Si podemos Influenciar más Pero al final Es la única manera Es que no te dejan otra Es una cierra No hay otra salida No hay otra salida Porque no te dejan O sea Intentas hacerlo Por un lado Y te viene uno O una Con una cosa Pero Oye Déjame en paz Déjame trabajar Exacto Yo no quiero Yo no quiero el poder Que tienes tú Que es que eso Es lo que no entiendes Yo no quiero poder Quiero repartir No quedármelo yo Quiero repartir Exacto Y el verbo repartir Le suena muy mal Porque entonces Claro Hay que renunciar ahí Habrá alguien Que tendrá que renunciar Pues Lo siento Ya es hora De que renuncies A algo Que no te has ganado Por cierto Tampoco Exactamente No, no O sea Pero para nada Porque ese poder Que se supone que tienes No te lo has ganado tú Ni con tu trabajo Ni con tu esfuerzo Te ha venido Te ha venido De nacimiento Exactamente Te ha venido Es como los borbones Ay Dios mío Lo del martes va a ser Que no lo voy a ver O sea A dar exactamente igual Te va a dar exactamente igual Como si se come la constitución Una asada con patatas Me da igual Es lo mismo Pobre chavala Lo siento De verdad Pobre chavala A mí me da pena Y sé que lo que estoy diciendo Es una barbaridad Para muchos Pero es Tiene una circunstancia Que ya no he elegido Es lo que nos pasa a nosotras Tenemos una circunstancia Que no hemos elegido Y a mí me da pena Esa mujer No tiene capacidad De elección No No Ni desde que nació Desde que la concibieron No tiene capacidad De elección Tiene que seguir Un curso bien dadito Y no te salgas Exacto Porque como te salgas Se arma la de Dios Se arma la de San Quintín Y la de San Quintín Se queda pequeña Pues es lo que está pasando En el narcofeminismo No te salgas Del camino establecido Porque Te machacamos Exacto Y no es eso Que no queremos poder No queremos poder A ver Es que es tan difícil Meterles eso en la cabeza Y mira Que es lo que Nuestra expectativa Es que tendría que ser Sencillo Claro Pone que son anarquistas Y que esto lo comprenden Y luego te das cuenta Que igual Después hablando Con la señora Pepita O la señora Macarena Que tienen una cierta edad Ya Que a mí me encantan Me encantan En la puerta de su casa Con una silla Y el bitter cash Y lo entienden mejor Es que lo entienden mejor O sea Yo conecto más Muchas veces Y soy mucho más capaz De hablar Abiertamente De estos parámetros O de estas propuestas Con Señoras Abuelas Abuelas ¿Lo viste? ¿Con ellos? ¿Con los señores anarquistas? Estamos quejando Ya lo sabemos Pero No te creas Yo conozco O sea Yo te lo digo Por experiencia familiar Mi abuela Era mucho más abierta De mente Que mi madre Fíjate Muchísimo más Fíjate Mi abuela era de las que Cuando yo empecé a salir Claro Mi abuela A mi padre Y a sus hermanos Nunca les puso hora Para llegar a casa Solo les decía Si vienes Ven a la hora Que te dé la gana Pero no No montes pollo Ni no agarras ruido Esa era la consigna Mi padre Cuando yo empecé a salir Me dijo exactamente lo mismo Pues mi madre decía Que no Ahí va Ahí va Mi madre decía Que no Que yo tenía que tener Una hora Para llegar a casa Y mi padre Mi padre se le puso así Dice Yo no he tenido hora En mi vida Para llegar a casa Ella no lo va a tener Y no la tuve Ni yo Ni mis hermanos Pero por mi madre Fíjate Esto creo que es bastante común Que las abuelas Sean muy abiertas La mente Y las mamás No tanto Es curioso Es curioso Yo vi ese ejemplo Y la única vez Que mi abuela Me echó la bronca Por llegar tarde a casa Era porque no le había avisado De que iba a llegar tarde a casa Qué linda Se le vio asustar Pobre mujer Claro Porque eran fiestas Del pueblo donde vivía Claro Yo llegué A las tantas y media De día O sea a las nueve de la mañana No te digo más Fíjate Y Y claro Entré en casa Y ¿Dónde has estado? ¿Dónde habéis estado? Porque iba con una amiga Y No mamá Esas fiestas Habrán y después del encierro Pues haberme lo dicho Digo bueno Pues ya van a ver De hoy en adelante Hasta que acaben las fiestas Ya sabes que vamos a llegar Después del encierro Y ya está Y ya está ahí Y cojo a bro La nevera Y a dónde vais ahora Y agarro una botella de cava Que tenía desde el día anterior Le digo a desayunar Y nos volvemos a ir A ver a qué hora volvéis Ya volveremos Ya volveremos Estaremos bien Te hablo de los años 80 Que no había móviles No había nada Éramos mucho más libres Por cierto Fíjate Yo lo hablo mucho Con mi pareja Esto Que ahora Bueno Yo soy madrastra Y tenemos dos peques Y Están muy adaptados Al tema de las pertenejas Nosotros ya Restringimos mucho Porque son muy peques Ya Nos da tanta cosa Porque ves ¿No? Ves lo que hay Y dices Madre mía Aunque me busque Peleas con los Con los niños Da igual ¿No? O sea Vamos a restringir Vamos a jugar A juegos de mesa Hacer excursiones Lo que sea Lo que sea Bueno A ver En una ciudad No te puedes ir A la calle a jugar Yo vivía en un Yo vivía en un pueblo Y estábamos todo el placer Había en la calle Claro Claro Pero yo por ejemplo Sí que les explico Yo cuando vivía En el barrio Claro Nosotros tampoco Teníamos móviles Además Cuando empezaron A salir los móviles No les hicimos Mucho caso Yo tengo un móvil En las manos Yo era ya muy mayor Pero muy mayor O sea Ya no era ni resistente Yo con 37 años Es cuando cogí El primer móvil Quiero decir Porque era imprescindible Porque tenía mi padre enfermo Y me podían llamar En cualquier momento Claro O sea Una cosa que yo les decía O ibas a picar A una amiga O siempre Os encontrabais En el mismo banco En la misma plaza Del barrio Tal Ibas a ir Y ya está Y ya está O sea No había más Era más sencillo Todo Y no tenías Esta sensación Tú ya sabías Que la perica De los palotes Siempre llegaba 15 minutos tarde Pues ya No te angustiaba Yo era de las que Llegaba 5 minutos antes La otra A los 30 minutos ¿Sabes? Decía Ay, ay Y siempre le ha pasado Quiero decir No había esta inmediatez No había todo este rollo Y efectivamente Éramos mucho más Muchísimo No teníamos la esclavitud De estar mirando Una pantalla Todo el rato De estar controlando Eso es lo que te iba a decir Y no solo es La esclavitud De mirar Una pantalla Es el control Que ejerces Sobre ti Y el control Que tú ejerces Sobre los del alrededor Exactamente 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 La gente no se da cuenta Que es un sistema de control Que nos han impuesto Y vale Que todos estamos enganchados Todos Sí, sí Y yo Y yo La primera Pero Estás enganchado Y a la vez Te das cuenta Y te dices A ver Esto es un sistema de control Voy a usarlo Para lo que yo quiero Exacto Y cuando no quiera Cojo y lo desconecto Y ya está Sí, sí Pero la gente joven No se da cuenta No, no, no No se dan cuenta No se dan cuenta Y los pequeñines Nacen con Con 50 pantallas Como muy naturalizadas ¿No? El ordenador La tele La tablet El móvil Y tal Y es Es extremadamente complicado Porque En el cole también Se funciona con pantallas Como No sé Es Es muy Es complicado Bueno, no es nada complicado Es decir Mira, de lunes a viernes No Por decir algo Además Al igual con nueve años Te voy a dar un móvil O sea, estamos flipando Quiero decir Para la comunión Es una locura Regalo estrella Es una locura Esto es una locura Luego el fin de semana Pues Pues venga Una hora de tablet Si quieres De juegos Mientras estamos echando la siesta Porque también entiendo que Bueno Pero solo juegos O sea Ni internet Ni youtube Ni nada O sea Nada Nada de esto Porque Yo me acuerdo Cuando los conocí Que Que eran muy pequeñines Y ya sabían Ir al youtube ¿Sabes? O sea, cosas que tenían Capadísimas Ya sabían Y veían Cada cosa Que es del Pero como puedes Eres muy pequeña O eres muy pequeño Para ver esto De verdad Te lo digo Cosas Influencers Youtubers Cosas Absolutamente Tóxicas Ya no Ya no es una cuestión De edad Es una cuestión De No puedes crecer Viendo esta mía Quiero decir No No está bien Que yo te diga Ah que bien Estás viendo esto No está nada bien Nada Es que yo Lo capamos todo Todo Es que yo te digo Yo te digo O sea Voy todas las mañanas En Villavesa Y me encuentro Pues claro A la hora que yo salgo A los niños pequeñines Los que van en silleta todavía Pues que van a la guardería Oye Es que no falla Van todos Con el móvil de la mamá No Viendo dibujos O lo que sea Es manejar el móvil Con dos años escasos Que tienen muchos Y dices Coño Si maneja el móvil Mejor que yo Absolutamente Es horrible esto Es horrible Y ve lo que le da la gana Porque hace pipipipipipipipipi Y claro Y en donde les da la gana Y claro Todo esto Que es lo que yo estoy viendo Lleva a que cuando ya crecen Ya son adolescentes O pre-adolescentes Se meten En lugares que no deberían de entrar Correcto Y luego Pues pasan cosas como El aumento bestial Que estoy Que se está viendo De las agresiones sexuales Entre adolescentes Sí Porque tienen una idea del sexo Que no es la que deberían ser Exactamente Absolutamente banalizado Además O sea No banalizado Es Agresivo Sí Es horrible Es horrible Y luego claro Dicen Nos dicen A las Feministas O narcofeministas Es que sois unas feminazis No 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 es que digamos Esto no nos gusta Porque somos feministas No, no Esto no nos gusta Porque somos personas Exactamente Y a mí no me parece normal Que un chaval de 14 años Tenga como referencia sexual Una película porno Y que lo que ve allí Piense que es lo normal Sí Además Es que el porno No sé si has visto Mira Fíjate Hace poco Mira que yo no Es que Si no es por los peques No encendemos la tele en casa Yo no la enciendo No, no Y cuando están los peques Son los canales de dibujitos Quiero decir Que por no ver No vemos ni noticias Pero No, yo tampoco Es como un mueble aquello ahí Pero fíjate que me dijeron Una compañera de trabajo Me dijo Mira ¿Ves el TV3 a la carta? Creo que también está En Escal Televista Creo Sí ¿Cómo era? Generación porno Generación porno No la he visto Pero me han dicho La madre de Dios ¿Sabes? Está muy bien Está muy bien Y Claro Te das cuenta De que Normalizan una serie de cosas Que su cerebro está tiernecito Quiero decir Sí, sí Son esponjas Son esponjas Normalizan una serie de cosas Como si fuese Una especie de Juego No sé si llamarle juego Pero algo así como Y dices No, no, no Es que no lo es Y no solo te vas a tener problemas ahora Sino que los vas a tener Muy gordos En un futuro No muy lejano Pero es que además Lo que les llega Ya no es lo que nos podía llegar A mi generación Que era muy soso Y muy así Y muy machista también Que era La típica Escena porno De una felación Y luego una penetración Y tal Pero es que les llega Que era lo que era Pero que les llega Ya Con un nivel de agresividad Que a mi generación Este tipo de porno No llegaba O sea Ya no es solo que les llegue porno Es que les llega Un porno Que es muy heavy O sea Que es muy violento Claro Teniendo en cuenta De que el vídeo más visto Es el de la manada Mira Eso me toca Cerquísima Porque claro Que vivo en Pamplona Claro O sea Desde eso El vídeo más visto Es ese Pero todavía sigue Existiendo ese vídeo En internet Es que está Las deep webs Y todas estas mierdas Así Y los más vistos En general Son De Pues esto Grupales Grupales Con esta Que habrá Algunas Que son escenas En las que habrá Yo que sé Pero hay otras En las que se ve Sufrimiento Quiero decir Y está Normalizado Es que no No lo entiendo O sea No entiendo que A ver No es que no lo entienda Pero Yo creo que tiene que haber Detrás No hay quien No hay quien Que se está beneficiando De todo esto Seguramente Alguien se tiene que estar Beneficiando De que los Críos Con 12 13 años Vean estas cosas Y luego están Lo que hemos hablado Antes Los influencers Que lo ven todo Como si fuera Un puñetero juego Pues no señor No es un juego Es la vida Y luego claro Empiezas a ver Denuncias De chavalas De 14 años Que les han hecho esto Les han hecho otro Ahí tenemos el caso De los Jugadores Del Real Madrid B Sí Cierto Que lo grabaron todo Encima Se lo difundieron Ijiji Jaja Jojo Oiga Que vale Que tiene usted 19 años Pero ya la chaga La tenía 14 Estás cometiendo Un delito No te das cuenta De eso No No se dan cuenta Es que No se dan cuenta Y dices ¿En qué momento? O sea ¿Qué habrá pasado? Porque yo me acuerdo De tener conversaciones Con mis padres Serios O sea Quiero decir Que de estas cosas Hemos hablado en casa Hemos tenido esta confianza De hablar de esto Y entonces digo ¿Qué está pasando? Que hay una generación Que no está teniendo Estas conversaciones No Están confiando La educación sexual Y afectiva De sus hijos A internet Pues ya verás Tú por dónde Nos va a salir el tío Esto es una bomba De relojería Y a no mucho tardar O sea Ya está empezando A explotar Sí, sí Y espérate Y espérate Lo que tenemos que ver A mí me está dando Miedo Sí Miedo Porque aparte de La educación sexual Y afectiva Que le están confiando Internet A nivel Digamos Social Tampoco están educados No 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 porque se les ha dado Absolutamente Todo El tema de los límites De todo esto Lo llevan fatal No tienen límites A un niño de 8 o 9 años No le puedes decir que no Porque Lo que has liado Ha sido pequeña Eso es como La bomba de Hiroshima Explota igual 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 Y te quedas así Dices Vale Era otra manera de educar Pero yo con 8 o 9 años Me decía que no Mis padres Y tú Y tú sabías La boquita Claro Agachabas las orejas Y decías Pues va a ser que no Pues va a ser que no Hay esta especie de Hay esta visión ahora De eso De que decirle que no Poner límites es malo Y precisamente Cuando estás creciendo Cuando estás aprendiendo Como No solo como se funciona En familia Sino como se funciona En sociedad Pues ahí tienes que empezar A entrenar la responsabilidad La responsabilización Los límites Siempre evidentemente A nivel de crío Pero Pero Si no lo empiezas a A mamar de pequeño Eso no quiere decir Que tengas que tener Una educación autoritaria Ni mucho menos No La puedes tener Muy asertiva Puedes tener una educación Muy asertiva En la cual Te digan que sí Y te digan que no Con la misma normalidad Porque si no Entonces el no Es un drama Y es un drama Para que lo reciban ellos Pero también va a ser Un drama para ellos Decirlo Y en el momento en que no Vale No aceptas un no Días pollos Pero en el momento en que No sepas decir que no Ahí vas a ver El problema tan gordo Que es para ti Eso Y vas a estar Construyendo relaciones De mierda Y relaciones tóxicas Porque no aceptas un no Porque no aceptas un límite Porque no sabes poner los tuyos Porque no sabes lo que es eso No te lo han enseñado En ningún sitio Y aquí O sea Cuando Entonces Todo el tema de Agredir Sentirse agredida Hacer daño a la gente Va a ser un follón Ya lo es Un follón Claro Ya lo es Luego Claro Llega el discurso feminista El no es no O solo sí es sí Y la gente dice Pues no Si yo digo que sí Va a ser que sí Me digas tú lo que me digas Dices No perdona No, no La que tiene que decir Que sí soy yo Exacto Olvídate de todo lo que te han enseñado Ni de todo lo que viene De generaciones anteriores Ahora Soy yo la que decide Ah, pero Ya entramos en que Una mujer no puede decir Porque tenemos tutores Y volvemos al discurso anterior Claro Y en vez de arreglarlo Con todo esto Lo estamos empeorando Absolutamente Como hablaba el otro día Con una Con una chique trans Salió la ley Solo sí es sí Salió la ley trans Y cuando salió la ley trans Hubo un influencer Y hoy lo voy a decir El Desgraciado Porque no me sale otra palabra De Roma Gallardo Uff Muy Roma Gallardo Vale Que no se le ocurrió Otra brillante idea Que irse al registro A cambiarse De género Porque se sentía mujer Fue al registro Y se inscribió Para cambiarse de género Porque él se sentía mujer Roma Gallardo En serio En serio Madre mía Y fue Y se inscribió Y salió En la televisión En un programa Anunciándolo En serio En serio Con todo Su papo Porque no hay otra palabra Pero si ha sido un Él es un Homófobo Reconocido Sí Por eso O sea Me estoy quedando Flipando Lo hizo Con lo cual Aparte De reírse En la cara De todos los trans De todas las mujeres Y de todo Pichichi Cometió Un fraudele Madre mía No sé No sé si alguien Le ha denunciado No lo sé Deberían de haberlo hecho O el mismo ministerio Decir Eh Este señor No tiene ninguna Intención De cambiarse de género Simplemente se está riendo A la cara De todos nosotros Madre mía Esto era tan carísima No, no, no Ahora mismo No, no, no A ver Choca muchísimo Que te cuente en esto Ya, ya Y además Tiene un historial Es que el señor Tiene un historial Bueno, señor Lo llamarlo de alguna manera El ente Medio pensante Madre Tampoco piensa del todo Pues desde ese O sea Desde este ejemplo Que te estoy dando Imagínate El daño Que se puede hacer Desde las redes En cualquier ámbito Es muy jodido Es que estamos En un mundo muy hostil O sea Muy hostil Y muy hostil Y muy difícil Yo a veces lo pienso Decíamos antes Que antes éramos más libres Había cosas muy hostiles Pero había cosas Mucho más sencillas Ahora con todo el tema Redes Las pantallas Todo el nivel De manipulación Súper sofisticada De la información Del discurso De todo Es muy difícil Eso es lo que Eso es lo que han hecho Las redes sofisticar La manipulación Y la opresión Es mucho más sutil Y mucho más profundo De lo que parece Sí Porque además Va calando Va calando Es jodido Es muy jodido Es como la gotita malaya Que parece Que no hace nada Gota, gota, gota Gota, gota Pero que rompe Rompe rocas O cabezas Lo que caiga Por lo mismo Por lo mismo De verdad Es jodido Es muy jodido Porque lo tienes Ya no es que vayas a misa Es que tienes al rato El día metido en casa En cuatro pantallas diferentes Y le puedes dar al play Todas las veces que quieras O sea Es constante Y en tu casa Y en tu cama O sea Puedes estar en tu cama Con el móvil Y eso Por eso te digo Es muy jodido Es muy jodido Muy jodido Y además Porque les da también Esta cosa De Que a mí me A mí me crea como No ansiedad Pero casi ¿No? Que Esta cosa Del No aprender a pensar Porque piensan por ti Es No Te comes la opinión De los demás Opinas lo de los demás Buscas la opinión De los demás Ya no solo La aceptación con el like Sino también Las opiniones La información No aprendes a pensar Por ti mismo O sea Si ya desde pequeño Para cualquier cosa Incluso para hacer Un cuadro Un cubo de Rubik Dices Lo voy a ver en Youtube Te regalan un cubo de Rubik Y ¿No? A un peque Porque esto yo lo he visto Le regalan un cubo de Rubik Voy a ver en Youtube Cómo se hace Para que me quede bien La primera vez No Es que la gracia de esto Es pensar con la cabeza Y romperte la cabeza Durante años Si hace falta Hasta que lo consigues Yo no lo he conseguido nunca No te digo más Yo tampoco ¿No? Pero es esta cosa ¿No? Es como ir Empiezas a ver un crucigrama Y vas directamente A las soluciones Pues les da esta cosa En general Ya sea para Hacer cosas Como Para pensar O para tener opinión Es muy complicado Porque se lo dan Todo masticado En una especie De De oreola De Como de que Si hubiese más libertad Porque hay mucha opción En la carta Pero no Es todo lo mismo Es angustiante A nivel social O sea Ver eso es muy angustiante Yo muchas veces Le digo A Héctor A mi compa ¿Nos vamos a vivir En una cueva? Donde no haya electricidad Ni llegue internet No Por Dios Nada A plantar patatas Y unas gallinitas Y patatas Con huevo Cada día O sea De verdad Le estoy cogiendo Mucha manía Siempre había sido Bastante Como bastante Tonta Con las nuevas Tecnologías En plan Con que No me han atraído Mucho nunca Entonces tampoco Está muy metida Entonces soy como Muy boomer Con esto Ay esto Cómo se hace Pero Pero a nivel De ver lo que Sobre todo Con el perro Peques y tal Ostras Me está dando Miedito Me está dando Miedito Es para Es para dar miedo No es lo que Hacíamos nosotros Nosotros Claro Lo teníamos Hacias a todas Estas cosas Cogías un libro Un libro Y nadie O sea Ahora no le digas A un Chavalín No estoy Generalizando Porque Hay gente Que lee Mucho Pero no le digas A un chavalín Te lo quieres pasar Bien Coge un libro Coge un libro Lee Que un libro Te lleva A donde a ti Te dé la gana Claro Porque usas esto Pero donde Donde a ti Te dé la gana No donde Al señor O la señora O lo que sea Que está en la pantallita Te quiera llevar Claro Eso no se lo digas A un adolescente Ahora No cuela ya Eso No cuela Y es Y es la verdad Más grande Que hay en este mundo Y es terrorífico O sea Es que es terrorífico Dios Madre Qué miedo Así Pues claro Los que escribís Lo tenéis tan difícil Para vender libros Eso mismo Porque la gente Porque la gente A ver Yo porque soy una lectora Que además que no No discrimino Me da igual Lo que leo Yo soy igual Mientras tenga Tenga letras Me da igual Sí, sí Yo igual Yo como libros Uno detrás de otro Uno detrás de otro Eso decía mi hijo Dice Mi madre no lee Mi madre devora Mientras tenga letras Le da igual Pero es que ahora no Y luego claro Llevas a todo eso Al anarcofeminismo Te das cuenta Que las nuevas generaciones No entran En esa Ya En esa dinámica De pensar Dónde estoy Y a dónde quiero ir Y no sé Dónde vamos a acabar No sé Da miedito Da miedito Algo se nos ocurrirá Pero Da miedito Resumiendo Que el anarcofeminismo Lo tiene muy difícil Sí Muy difícil Sí Lo tiene bastante difícil La verdad que sí El feminismo en general Lo tiene muy difícil Sí Y ya no hablamos Vamos a hablar De los trans Y de Uf Todos los géneros Que están saliendo a la luz Eso sí que lo tienen difícil Eso tiene muy complicado Es muy violento todo Es muy violento Hay un Un discurso muy violento Muy De atacar Sí Nadie sabe Atacar y de querer Hacer Mucho daño O sea Es Sí, sí Atacar con todo Sí Sí Es Qué pedazo de miedo tienen Quiero decir Cuando atacas Con tanta violencia Con Y con esas ganas Como de Hacer mucho daño De anular ¿No? Aniquilar Aniquilar Es que el nivel Del miedo Que tienes Es brutal O sea Es muy atávico Yo qué sé Piensa Reflexiona Trena O sea El miedo Causa monstruos Tío Que lo único Que lo único Que piden Es que Se les Apoye un poco Que se Visibilice Que Que no haya Ese miedo Que no saben Por qué Tienen tanto miedo A mí me sorprende También Bueno Ella me dio Una explicación Es que Quitamos privilegios Pues sí Y cuando Quitas un privilegio A alguien Que lo tiene Asumido Lo único Que sabe hacer Es Atacar Atalear Sí 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 Atacarte Y a lo más Profundo Y a donde Más daño Te haga Y yo Lo Ahí le di La razón Es simplemente Eso Y lo mismo Que les pasa A ella Nos está pasando A nosotras Sí Estamos Quitando Privilegios Y hay Pataletas Ya ves tú Qué privilegios Estamos quitando Ninguno Ninguno Y claro La pataleta Es Es grande A nivel de niño De tres años Que se te tira Pero yo te voy a decir Una cosa Creo que al final Es quedarse con Lo tenemos muy difícil Entre Si nos rejuntamos Todos estos colectivos Que lo tenemos difícil Lo tenemos muy difícil Pero también Yo creo que Tenemos que sacarle Como más partido A que El anarcofeminismo No necesita siglas Y aquí Se ha sacado Un montón De cosas De encima Que otros No se las han sacado Y podemos tirar Más para adelante Porque vamos Más ligeras Y que somos Muy versátiles Y que podemos Trabajar Sin esas siglas Y construir Nos Yo Me centraría Mucho en eso Y no solo Nos hemos quitado Siglas Nos hemos quitado Pensamientos Metidos Con calzador Sí Sí, sí Y tenemos la cabeza Como mucho más abierta Claro Y lo tenemos difícil Pero tenemos muchas ventajas Y es pues Vamos a fijarnos en Y tenemos más recursos Claro Vamos a fijarnos En todo lo que tenemos Vamos a ver un poco Como de mindfulness Y vamos a Trabajar Con todo lo que Con esa ligeridad Y esa receptividad Que decías Me ha gustado un montón Que somos como el agua Que podemos ir entrando Y además Una vez entramos Nos quedamos Aunque no sea A nivel personal Pero la idea ¿Qué es lo que nos interesa? Que quede la idea Las siglas nos dan igual Que quede la idea Ahí se queda Se queda Se va quedando En el agua es vida Mira Fíjate ¿Ves? Ay, qué bien Como fin de Como fin de ¿No? De charla Ay, qué bonito ha quedado El agua penetra Donde le da la gana Y da vida Y da vida Maravilloso Maravilloso Igual ese es el miedo Que tienen Igual sí Igual sí Igual sí Dime muy rapidito Tus próximas Cosillas Que vayas a hacer Mira El día 11 de noviembre Voy a hacer una charla Sobre anarcofeminismo En la biblioteca Ay, María Rius De Lleida Y Va a ser un poco orientada A Que es donde estoy En esta onda Que estoy más ahora Desde hace como un año o así Como se enamoran Digamos La ética anarquista Y el anarcofeminismo Y un poco dar el toque Al anarquismo De decir Oigan Si la ética es esta Porque no la practica Y porque se va Lo que decíamos Del anarcofeminismo Que se va hacia la institución Y todo Un poco En esta línea Mi intención Es hacer Si no un texto Dos o tres Un texto en tres Porque es denso Para el blog Que en un futuro A ver si puede ser Un pequeño libro O un pequeño librito Pero estoy liada Con el otro libro De Fantástica Que sale Si no es este fin de año Es a principios del año que viene O sea ya Estoy pendiente La editorial Que cuando acabe De estar trabajando En sus cosillas De terror Porque llevan cosas De terror El festival de Sitges Y la semana De terror Cuando pasa Ese festival Entonces ya nos ponemos A fondo Con la edición De mi libro Y estoy con eso Y acabando De pulir también Cosas de mitología Y esto En mi blog Estoy muy centrada En esto Ética Anarquista Arcofeminismo Y mitología Y fantástica Fantasía Sí Que eso abre mucho la cabeza Sí, sí, sí Porque la mitología Si la empiezas a Arrascar Arrascar Ahí hay de todo Ahí hay de todo Encuentro las cosas Muy interesantes Muy, muy interesantes Pero mucho lo demás Sí O sea Charla Libro A ver si ese libro Va Como una Vamos Como una vez Una pentella Y Mireia De verdad Siempre es un placer Hablar contigo Que seguiremos Hablando De estas cosas Seguiremos Seguiremos Y a ver si vamos Abriendo un poco La cabeza A la gente Sí Que no entiende Lo que es el feminismo Y menos el anarcofeminismo Aunque sea Poco a poco Lo haremos Ya verás Vamos a hacer como Voy a seguir Con lo del agua El agua rompe piedras Eso Y paredes Sí Ya verás Bueno Que te dejo ya Venga Muchas gracias Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego